Música Chava en esquina, tu no es el mota y alo, seguro es resistente, fruto y loro Chava en esquina, un bruto adolescente, la chico que no han puto niente Pase el tiempo, maturres, tipo es lo que sé Pase el tiempo, maturres, tipo es lo que sé Chava en esquina, un bruto adolescente, la chico que no han puto niente Chava en esquina, un bruto adolescente, la chico que no han puto niente Pase el tiempo, maturres, tipo es lo que sé Pase el tiempo, maturres, tipo es lo que sé Pase el tiempo, maturres. Pase el tiempo, maturres. Pase el tiempo, maturres. Pase el tiempo, maturres.